Ya, ahora sí, no sé si se logra observar. Muy bien, ahora sí, ahí está. Área, historia, tema, poblamiento del Perú. Bueno, hace instantes estuvimos recordando del poblamiento americano, las hipótesis, la australiana, la hipótesis asiática, entre otras que ya hemos venido a estudiar. Bueno, queridos estudiantes, aunque no tan queridos el día de hoy, porque les veo sin ganas ahí, les veo probablemente es la última hora de clases que tienen hoy, pero vamos, ahí vamos, chicos. Vamos a hablar acerca del poblamiento del Perú, periodo lítico. Con la llegada al territorio andino del hombre o de los primeros hombres, se va a iniciar el poblamiento actual de nuestro territorio peruano, el cual culmina con el inicio del proceso de domesticación de animales y plantas. A esa etapa se le va a denominar como el periodo lítico. Bien, ahí a profesor, el hombre entonces llegó en una especie o llegó la especie Homo sapiens sapiens, pero el hombre al momento de llegar todavía no era domesticador y tampoco era horticultor. Muy bien, ¿cuándo va a terminar este periodo entonces? Va a terminar con el descubrimiento de la agricultura. Ahora yo les pregunto, ¿quién descubrió la agricultura? Te voy a regalar cinco puntazos y me dices, ¿quién descubrió la agricultura? A ver, por acá me van diciendo. Correcto. No te pases, López. Nada. Menos cinco por chistoso a López. A ver, ¿qué dicen los demás? Menos cinco a López. Entonces, ¿quién descubrió la agricultura? La mujer. ¿Correcto? La mujer. Esto lo vamos a ver en su debido momento, pero les voy a adelantar. Entonces, este periodo lítico va a terminar con el descubrimiento de la agricultura, queridos amigos. ¿Quién va a realizar este gran descubrimiento? Va a ser la mujer. Hablando para estos tiempos, era un descubrimiento pues extraordinario, ¿no? Lo que es la agricultura. Vamos al periodo lítico. Año. Trece mil a siete mil antes de Cristo, antes de nuestra era. Por favor. Ese punto es muy importante. ¿Qué más? Marco teórico. Ahora yo te pregunto y quiero que me respondas a través del chat. ¿Por qué se le conoce como periodo lítico? Por eso te dice acá que es un espacio histórico peruano que va a comprender entre los trece mil y siete mil. Es decir, profesor, desde la llegada de los primeros habitantes hasta el descubrimiento de la agricultura. Periodo lítico. Marco teórico. ¿Qué más? ¿Cómo era el medio geográfico? No sé si lo tengo acá. Algunas características. Rápidamente voy a ir llamando para que me ayude con el texto, ¿ya? Primera característica. Voy desde el final esta vez. Voy con Velázquez y Nostrosa Zunmi. Te escucho, Velázquez. Primer punto. ¿Qué nos dice? Presenta una economía de subsistencia y parasitaria porque predomina la caza y la recolección indiscriminada. ¿Por qué, profesor, parasitaria? Porque cuando el hombre llega al Perú, cuando empieza a poblar el Perú, el hombre vivía de la caza, vivía de la recolección, ¿no? Por eso aquí te dice, fueron errantes y nómadas o nómades. Se trasladaban de un lugar a otro. Ejemplo. Un grupo de 20, de 30, llegaba a un espacio determinado, depredaba todo, cazaba todo lo que había en ese espacio y seguía avanzando, ¿no? Seguía avanzando a seguir depredando, a seguir cazando, refugiándose muchas veces en cuevas, refugiándose en cavernas. Eso es el nómada. Sus herramientas. Estamos hablando del periodo lítico, yo te dije. Sus herramientas e instrumentos eran fabricados con piedra. Por eso se le conoce como la industria lítica. Cuando llegamos a los representantes, por ejemplo, vamos a ver a Pacaicasa, Paiján, Chivateras, Toquepala y el hombre, la oricocha. Ahora, vamos a ver que como principal herramienta vamos a tener o se utilizaba lo que es la piedra. Voy a llamar al nuevo estudiante. A ver, vamos ahora con Lozán Cristel. Te escucho, Cristel. ¿Cuál, Leo, profesor? Ahí están. Dos puntitos que te estamos indicando. Llegaron conociendo el lenguaje y el fuego. Se establecieron en bandas de 40 a 30 individuos, siendo dirigidos por el cazador o recolector más hábil, predominando el patriarcado. Ya. En esta época predomina el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado, jóvenes? A ver. Bien, en esta época se va a desarrollar la pintura rupestre y también van a desarrollar enterramientos rituales. ¿Cómo era la geografía en aquellas épocas? En el Pleistoceno. Todavía seguimos en el Pleistoceno. Era más ancha y una vegetación abundante. En la selva existe una extensa llanura con poca vegetación. La selva todavía no era tal y como la conocemos el día de hoy en la selva, porque todavía estamos pasando, pues, de la última glaciación. La sierra existía en grandes territorios o bloques de hielo y el mar se retiró varios kilómetros a él. ¿Correcto? Vamos al siguiente. Vamos a los representantes. Ahora sí, llamamos. Primer representante. Esto incluso yo vi, chicos, hace días un colega mío, que estaba un colega de, creo que era de matemática, estaba dando el examen para el doctorado. Y me llamó y me dijo, profesor, este, Yeltsin, ayúdame, por favor, en esta pregunta. Y justo era la pregunta de Pacaicasa. Él no tenía, seguramente ya se olvidó, ¿no? Después de tantos años que llevó historia. Pero ustedes en la admisión, es una fija dentro del examen de admisión, los principales restos encontrados en la sierra durante el periodo libre. Por favor. Vamos por acá, la cueva de Pacaicasa. Vamos a decir la importancia de cada vestigio que se ha venido a encontrar. Rojas Puente, no está. Estefany, por favor, te doy tres segundos, enciende tu micrófono. Creo que no está, siempre estamos llamando y casi nunca, Estefany, ustedes son testigos, ¿no? El día que publicamos las notas, no quiero suplicatorias al voto. Vázquez Solís, Angie, cueva de Pacaicasa. Te escuchamos, Angie. Cueva de Pacaicasa. Estudiado por Richard McNate. Ayer eran huesos animales de la megafauna andina pleistoceno tardio. Asociados con toscos instrumentos líticos. Ya, gracias. Número uno en Pacaicasa. Te voy a decir la importancia. No está aquí plasmado directamente. Uno, se ubica en Ayacucho. ¿Quién lo estudió? Ya lo tenemos ahí, ¿no? Richard McNate. En Pacaicasa se van a encontrar los instrumentos líticos más antiguos del Perú. He ahí su importancia. Repito, la importancia de estos restos líticos radican en que son considerados como los vestigios más antiguos que han elaborado o que se han elaborado en el Perú. Es decir, pertenecieron a uno de los pobladores más antiguos del Perú. Ahí el profesor. Si a mí me preguntan, ¿en qué vestigio se hallaron los instrumentos líticos más antiguos del Perú? Yo, sin dudarlo, yo voy a marcar Pacaicasa. Por favor. Siguiente punto. Otro vestigio. Estamos en la sierra. Seguimos en la sierra. Nos vamos ahora a Toquepala. ¿Cuál será la importancia de Toquepala? Si en Pacaicasa eran los instrumentos más antiguos en Pacaicasa. Vamos a seguir llamando. Voy a llamar a Villareyes Brigitte. A ver, que estaba dudando si el caballo de Alfonso Garte era blanco o no. Era blanco, profesor. Escuchamos Villareyes. Cueva de Toquepala, estudiado por Mior Mojovich. En sus paredes se han encontrado pinturas rupestres con diversas escenas de cacería o chaco, en las que se representa a cazadores acorralando y matando a un grupo de guanacos. Ya, Toquepala. ¿Cuál es la importancia, profesor? En primer lugar, está ubicado en Tacna. El quien estudió es Miovir Bojovich. La importancia es que en Tacna o en Toquepala se encontraron las pinturas rupestres más antiguas del Perú. Así es que son considerados, entonces, como los pintores o las pinturas rupestres más antiguas de todo el territorio peruano. Ahí aprobó. Entonces, en Pacaicasa era el instrumento lítico más antiguo. En Toquepala, las pinturas rupestres más antiguas. Ahora, ahí nos habla sobre el chaco. El chaco se sigue practicando hasta el día de hoy en algunas zonas del Perú, en Cunin, al parecer. ¿Qué es el chaco? El chaco hoy en día es una actividad, es una actividad costumbrista. Pero en aquellas épocas era una actividad, pues, de caza. El grupo de veinticinco, de treinta, de cuarenta hombres iban a cazar un venado rodeándolo, ¿no? Rodeando. Hacían un círculo y poco a poco iban cerrando, cerrando el círculo hasta cazar el venado. Hacer el chaco. ¿Y dónde lo demostraron, profe? Lo demostraron en sus pinturas rupestres. Aquí estaba plasmado de cómo se practicaba el chaco. Profe, y hasta el día de hoy se practica en el Perú. Sí, ¿cuántos años estamos hablando? Trece mil años antes de Cristo. Hasta el día de hoy se practica. Hay danzas incluso relacionadas con el chaco. Estamos hablando del hombre de Toquepala, entonces. Seguimos avanzando. Vamos ahora a Huánuco. En Huánuco vamos a tener nosotros a la oricocha. Te voy a dar tus cinco puntazos si me respondes la siguiente pregunta. Estudiado por Augusto Kardich, se descubrió los restos humanos más antiguos del continente. Profe, ¿y en Pacaicasa no se encontraron restos humanos? No. Se encontraron evidencias, pero evidencias de animales de la megafauna. Mientras que en la oricocha sí se encontró los restos más antiguos del continente. Los hombres de la oricocha. ¿Dónde se ubica? En las cuevas, en la cuna de Huánuco. Ahora, yo te pregunto, ¿la oricocha es provincia o es distrito? Distrito. No es distrito. Era distrito en algún momento, ¿eh? Entonces, ahí ya nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque hace años vino en una pregunta, me recuerdo, sencillísima la pregunta. El vestigio más antiguo del continente americano, donde se realizaban, por ejemplo, enterramientos rituales, enterramiento o sacrificio de niños, se encontró en el departamento de Huánuco, en la provincia de, salía 2 de mayo, Pachitea, la oricocha, Huacaibamba, no sé, perdón, este, Huamalíes, la mayoría marcaba 2 de mayo. Pero recuerda que la oricocha ya se provincializó. Así es que la oricocha es una provincia, ¿ya? Bueno, en la oricocha se encontraron restos de niños, incluso hubo inicios de una deformación cráneana en la oricocha. Estamos hablando de 10.000 años de antigüedad, jóvenes, antes de Cristo, ¿no? La oricocha. A ver, vamos por acá. Principales restos encontrados ahora en la costa, en Chivateros. ¿Cuál será la importancia de Chivateros? Sigo llamando, a ver si están en clases o no. Zurita Nathalie. Escuchamos, Zurita. Creo que no está. Le informan, por favor. Seguimos. Castillo Escamilo Kenner. Escuchamos. Cueva de Chivateros. Estudiado por Edward Lannick. Es considerado el poblador más antiguo de la costa peruana y el primero en tener un taller de industria lítica. Utilizó instrumentos de persecución, lanzas, bifaciales y utensilios. No dice persecución, dice percusión, ¿ya? Percusión. Instrumentos de persecución. Ahí aprobe. ¿Cuál, dime usted la importancia nada más? Yo quiero saber la importancia de Chivateros. De Chivateros. ¿Cuál es la importancia? En la costa, en Chivateros, en Lima, se encontraron el taller lítico más antiguo del Perú. El taller lítico más antiguo del Perú. Vamos finalizando entonces por acá. Paiján en la libertad. En Paiján se va a encontrar, por ejemplo, las primeras redes. ¿Correcto? Dice acá, consistentes en puntas líticas. Trabajo que dio a conocer en 1948. También se encontraron entonces instrumentos, ¿no? Instrumentos líticos, puntas líticas. Vamos a la siguiente etapa, jóvenes. La siguiente etapa viene a ser el periodo arcaico. ¿Correcto? A ver, estamos en el arcaico. A ojo acá. Ya dejamos de un lado el periodo lítico y nos vamos al arcaico. Año de antigüedad, 7000 a 2000 antes de Cristo. Bueno, en este periodo, dice acá, los cambios radicales en el clima del sistema andino van a pasar del Pleistoceno al Holoceno. Esta imagen es el Pleistoceno. Te lo estoy explicando como si tuvieras tres años, ¿eh? ¿Cómo era el Pleistoceno? Todavía existían bloques de hielo, animales de la megafauna. Termina la última glaciación, se pasa a la siguiente etapa. Se pasa al Holoceno, ¿eh? El Holoceno ya es un paisaje tal y como la conocemos el día de hoy. ¿Qué más? En el arcaico también vamos a ver que la megafauna va a ir desapareciendo. Desaparecen los mamuts, desaparecen los dientes de sable, etc. ¿No? Desaparece la megafauna y vamos a conocer la nueva fauna que hasta el día de hoy está vigente, ¿no? Van a aparecer, por ejemplo, las tarucas, los perros, surgen nuevas especies en esta época, ¿no? Las especies que se lograron adaptar a los cambios climáticos hasta el día de hoy siguen perdurando. ¿Qué más? Durante el arcaico, chicos, el hombre empieza a construir sus primeras viviendas, ¿eh? Sus aldeas. Durante el arcaico inicial o temprano, ojo acá, se inicia la producción de alimentos a través de la domesticación de los primeros cultivos. Aquí la mujer descubre la agricultura y se va a dar el matriarcado. En el arcaico. Mientras que el hombre, Cavernícola, se iba a cazar a las cuevas, Cavernícola, como Chandru comprenderá, como Kenner comprenderá, se iba a cazar, a recolectar, la mujer, como Cristel comprenderá, más inteligente, se quedaba en la cueva, se quedaba en la cueva y veía que las semillas que arrojaba estaban dando fruto. Ahí es donde la mujer descubre la agricultura e inicia el matriarcado. Bien, así es que, ¿quién llevaba las riendas acá? La mujer. Bien, el profe, la mujer es para cocinar. Dice, les digo, ¿quién dijo eso? La mujer, no, pues, te estás equivocando, dijo. La mujer no está hecho para cocinar. Ambos, creo, ¿no? Tanto varón y la mujer están hechos para cocinar. Así es que, mucho cuidado con ese comentario machista que tienes, por favor. No voy a mencionar el nombre. Bien, seguimos por acá. Se inicia entonces también la domesticación, por ejemplo, de los cuyes, la domesticación de las llamas, ¿no? Ya el hombre no va a ir a pescar con una lanza esta vez, sino el hombre va a utilizar redes en el periodo arcaico, ¿ve? Principales vestigios, guitarreros. De cada uno te voy a decir la importancia. En guitarreros. Profe, ¿cuál es la importancia? O sea, guitarreros, viene a ser considerado como el primer horticultor del Perú. Guitarreros. Los primeros horticultores. Los primeros en domesticar las plantas. La cueva de guitarreros. ¿Dónde se ubica profesor? En Ancash. Ahí está también dentro de la diapositiva. Siguiente vestigio, profe. Telar Machay. No, perdón, Santo Domingo. ¿Cuál es la importancia de Santo Domingo? Aquí se van a encontrar los instrumentos musicales más antiguos del Perú. ¿Y cuál es ese instrumento musical? La flauta. En Santo Domingo. En esta cueva. En esta cueva, precisamente, vivieron los habitantes de Santo Domingo. En esta cueva, aledaño a esta cueva, por primera vez, se han elaborado los instrumentos musicales en Perú. Mira, ¿cuántos años de antigüedad? Siguiente. Nos vamos ahora a Telar Machay. En Telar Machay, ubicada en Junín, van a ser los primeros domesticadores de camellios. Ya no lo estamos leyendo, porque hay mucho que avanzar acá. Siguiente vestigio. Chilca. ¿Dónde? En Lima. Profe, dime la importancia de Chilca. Bueno, en Chilca, vamos a encontrar nosotros que ellos enterraban a sus muertos en el subsuelo. Y eran los primeros, al no decir, también la oricocha, en realizar rituales funerarios. Pasamos a la siguiente etapa. Nos falta Piquimachay. Profe, en Piquimachay se domesticaron por primera vez los cuyes. Por eso te dice acá, primer domesticador de cuyes en el antiguo Perú. La cunicultura inicia. Y hasta el día de hoy, ¿cuántos años estamos hablando? Dos mil años antes de Cristo. Súmale más, dos mil años de ahora, cuatro mil años. Cuatro mil años que el cuy fue domesticado en el Perú. Y el cuy es oriundo de acá del Perú. Por eso hoy me voy a comer un cuy chactao, ¿no? Bien. Siguiente etapa, jóvenes. Vamos al arcaico superior. Vimos la interior, ¿ya? Cuatro mil a dos mil. ¿Cómo era el clima aquí? En este periodo ya conocemos, se va a dar el holocé. El clima va a ser tal y como la conocemos el día de hoy. Bueno, no tanto, ¿no? Porque hoy en día, por el calentamiento global, se está cambiando, ¿eh? El clima se encuentra estabilizado y es cálido, ¿no? Las secuencias de las estaciones del año van a estar marcadas. Digit, ¿cuáles son las estaciones del año, hija? Dime, a ver, enciende tu micrófono. En este periodo, las estaciones del año ya van a ser bien marcadas. Pero también van a existir, al igual que ahora, existen periodos de frío y calor, ¿no? A veces en Huánuco hace frío, de la nada empieza a salir el sol, ¿no? Huánuco tiene un clima muy loco, por cierto. Paisaje de la costa bien marcado, paisaje de la sierra bien marcado y paisaje de la selva de la misma manera. La fauna, ¿qué se domesticó? La llama, ¿no? En estado salvaje va a empezar a existir en grandes cantidades, por ejemplo, las tarucas. El cuy también tenemos por acá, la viscacha. No todos los animales de esta época eran domésticos, ¿sabes? Modos de vida durante este periodo. ¿Cómo vivían, profe, en este periodo? Se construyeron viviendas y aumentó la población, por lo que tuvieron que organizarse para realizar trabajos grupales, ¿ve? De esa manera se comienza a construir centros ceremoniales. Imagínate, los primeros centros ceremoniales en el Perú y aquí lo vamos a explicar. Primer representante de este periodo, Huacaprieta. Importancia, jóvenes de Huacaprieta. Examen de adquisición, por favor. En Huacaprieta se encontraron los tejidos más antiguos del Perú. Huacaprieta. El hombre va a dejar de utilizar la piel de los animales. El hombre va a empezar a tejer. También se encontraron vasijas elaboradas con mates y decoraciones pirograbados. Y ahí lo tenemos. Huacaprieta. Muy parecido a Kotosh, por cierto, si tú te das cuenta. Sus construcciones estaban hechas a base de barro. Y aquí, si tú observas en la imagen, unos arqueólogos siguen analizando, investigando lo que es Huacaprieta. Ahora nos vamos aquí, cerquita. A unos kilómetros de Huánuco. Nos vamos a Kotosh. ¿Cuál es la importancia de Kotosh? A ver, como todo huanuqueño, se compone de una serie de digitaciones superpuestas. Eso sí es importante, ¿ya? Kotosh. Aquí tenemos al templo de Kotosh. En esta etapa del arcaico superior, hemos dicho, ¿no? Se van a realizar las primeras ceremonias, los primeros rituales. ¿Y dónde se realizaron las primeras ceremonias en el Perú? Aquí, en Kotosh. Kotosh es el templo más antiguo del Perú. El templo más antiguo de América. Profe, ¿qué es un templo? Un templo es como una iglesia, ¿no? Donde se... En un templo se iba a adorar a la mamapacha. Se iba a adorar a las manos cruzadas. La dualidad. La fertilidad, ¿no? En Kotosh. El templo más antiguo de América. Y sigue ahí de pie, ¿no? Siempre lo visitamos a veces con nuestra familia. ¿Quién lo estudió por primera vez? Seichi Izumi. Hace tres años atrás, cuatro si no me equivoco, cuatro. Por esta zona, nuevamente llegó una delegación desde Japón. Donde empezaron a excavar esta zona. Y han encontrado un templo muy parecido o igual que al templo de Kotosh. Solo que en Huánuco no se invierte en cultura. No hay mucha inversión. Por eso que solo descubrieron y nuevamente lo taparon. No lo dejaron así como tenemos aquí el templo de Kotosh actual. O sea, hay mucho que descubrir todavía en Kotosh. Hay más templos. Hay más vestigios. Etcétera, etcétera. Seguimos. Ahora, el templo de Kotosh está de esta manera. A ver, si tú alguna vez fuiste todo romántico, estuviste ahí, ¿no? Cuando ingresaste a Kotosh. ¿Qué pasa acá? Aquí encuentras las manos cruzadas y encuentras también los nichitos. Las manos cruzadas, ¿no? Hay una hipótesis donde nos dice que uno pertenece a la del varón y la otra mano pertenece a la de la mujer, ¿no? Que significa unión, dualidad. ¿Correcto? Hay otra hipótesis. Yo tengo un docente universitario que estudió bastante sobre Kotosh. Otra hipótesis donde nos dice que ellos adoraban también a las manos cruzadas. Es una hipótesis, ¿sabes? Y en la parte superior de las manos cruzadas vamos a tener unos nichitos, ¿verdad? En estos nichitos se colocaban muchas veces sacrificios, ofrendas para los dioses. Hasta ahí creo que estoy claro. Vamos al siguiente punto. En Kotosh se encontraron las primeras evidencias de arquitectura pública de carácter ceremonial. Además eran una sociedad de base agrícola y rendían culto a la madre tierra, ¿no? En Kotosh. Ahí están, ¿ven? También en Kotosh tenemos pues aquí al fogón, ¿no? El fogón siempre estaba pues en llama durante casi todo el año, ¿no? Este fogón. Bueno, aquí había unos ductos que mantenían vivo esta hinata en Kotosh, ¿no? Era un templo ceremonial. Profe, las manos cruzadas. Ahora yo les pregunto, a ver. Yo les voy a preguntar, ¿ya? Te voy a dar diez puntazos aquí. Estas mentiras que a veces se dicen por las redes, ¿no? Profe, los puntos. Ya, ahí están. Los puntos, Giuseppe, siempre estamos con los puntos contigo. No te preocupes. Entonces, bueno, en este caso, a los que están por el chat también, por favor, no se preocupen. Ya, aquí tenemos cuando tú alguna vez ingresaste al museo de Kotosh vas a encontrar estas vasijas, ¿no? Hechas a base de oro. Eran polícromas, monócromas, polícromas, ¿no? Varios colores. Si tú ves blanco, utilizaron el blanco, utilizaron el ocre, utilizaron el marrón, ¿no? Bícromas, ¿ya? Una cerámica bícroma. Casi en todas las cerámicas utilizaban dos colores. Para finalizar, nos vamos a la primera civilización de América, a la más antigua de toda América, que es Caral. Caral le sacó del trono a Chavín. Se creía antes que la civilización más antigua de América era Chavín, por su organización política, por su organización social, cultural. Pero cuando se descubre Caral, cambia la historia, ¿no? Caral es la primera civilización de América. Profe y Kotosh, Profe y Guacaprieta, donde se cultivaron, donde se descubrieron muchas evidencias, Guacaprieta, Tiki Machai, Telermachai, profesor, guitarreros, no eran civilizaciones. Simplemente ellos vivían en cuevas, en cavernas algunos, en pequeños templos. Pero en Caral vamos a encontrar, o vamos a ver, que ya existió una civilización. La primera civilización del mundo, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue nuestra primera, nuestra segunda clase? ¿Te acuerdas de nuestra segunda clase? No. Nuestra primera clase era, nuestra segunda clase era Mesopotamia, ¿no? La civilización más antigua del mundo. Ahí hemos visto Nabucodonosor, hemos visto la escritura cuneicorme, ¿no? La ley de Talion, el ojo por ojo, ¿te acuerdas? Pero en América, ¿cuál era la primera civilización? Tipo Mesopotamia, Caral, jóvenes. En Caral también existieron pirámides. Existen hasta el día de hoy evidencias. A ver, vamos a conocer un poquito sobre Caral. ¿Dónde se encuentra? En el departamento de Lima, provincia de Barranca, distrito de Sucre. Ahí está el mapita, precisamente. ¿Quién estudió Caral? En el año que yo nací, en 1994, un grupo de arqueólogos de la Universidad Mayor de San Marcos, al mando de la doctora Ruth Shari, inició el estudio de esta civilización peruana. La doctora Ruth Shari. Algo más sobre Caral, profe. En Caral tuvieron acceso a los recursos del valle, el río, los cuquiales, los humedales, las lomas. En Caral, por ejemplo, ya se practicaba lo que es la pesca, ¿no? A través de las redes. Pescaban anchovetas, sardinas. Sabían de la riqueza de nuestro mar peruano. En Caral se comercializaba. Ya existía un intercambio comercial. El famoso trueque. Por ejemplo, Caral intercambió productos con potos. Aquí, con guánuco jóvenes. Por eso que Caral es una de las primeras, o es la civilización más antigua de América. ¿Qué cultivaban? Fijol, calabaza, algodón, camote. No se conocía la moneda, por cierto. Solo existía el trucai o el trueque. En el aspecto político, en Caral, poseían también ya una fuerza militar. La religión era politeísta. Varios dioses en Caral. ¿Quiénes gobernaban, profe, en Caral? Gobernaban los sacerdotes. Cuando yo te digo, o en un examen te preguntan, un gobierno de sacerdotes quiere decir un gobierno teocrático. Ahora, el sacerdote se encargaba de los actos rituales. Aquí tenemos los patrones funerarios de Caral. Profe, ¿construyeron pirámides? Sí, construyeron pirámides. Pero pirámides truncas. ¿Cómo es una pirámide trunca? Cuando no termina de esta forma, ¿no? Forma de cono. No termina. No son como las pirámides egipcias, ¿no? Si no son pirámides truncas. En el templo mayor, por ejemplo, vivía el sacerdote. Uno de los templos más importantes, ¿no? Ya, no te preocupes, Quiñones. Bien, ¿qué más? Ya vamos a terminar, ya. Algunos están sin energía. Bueno, aquí tenemos alguna celebración religiosa. De esta manera, era el patrón arquitectónico de la cultura Caral. Edificaciones públicas para el pueblo y las edificaciones principales, ¿no? Donde estaban, pues, los sacerdotes. En religión, era la base de la unión y el control de la población. La religión Caral. Se encontraron los famosos quipus. Es un sistema de conteo, los quipus. También lo utilizaron los incas. Muchos pensaron, seguro, que los quipus fueron creados o elaborados por los incas. No. Los incas casi no han creado nada. Los incas van a ir perfeccionando lo que se creó en Caral, Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Chimú. En todas las culturas pre-incas, van a ir inventando o surgiendo nuevos patrones culturales que los incas van a copiar y lo van a perfeccionar. Por eso que es la síntesis de todas las culturas. Bueno, también se encontraron en este centro arqueológico las conchas, choros, los espóndilos. Quiere decir que en Caral comercializaban con la costa norte. Eran partícipes del comercio. Se encontraron instrumentos musicales. Conocieron cinco notas musicales. El do, el re, el mi, el fa y el sol, al parecer. Elaboraron unas pequeñas estatuillas de dos centímetros. Estas estatuillas miden dos centímetros. Se encontraron dentro de los enterramientos de la cultura caral. Estas estatuillas estaban hechas con símbolos religiosos. Para ir finalizando, por ejemplo, en Caral se encontraron también, o Caral es considerado como la primera civilización en América, ¿no? ¿Y dónde está ubicada? En el Perú. ¿Cuántos años de antigüedad, profe? Cinco mil años de identidad cultural en el Perú. La civilización Caral. Ahí está. Y bueno, lo que estaba...